hola amigas y amigos sean bienvenides a la vigésimo tercera emisión de locomoción tv noticias desde el estudio único de locomoción tv en la ciudad autónoma de buenos aires llegamos hasta ustedes con una pauta informativa que ya fue devorada por su majestad el dólar esos billetes verdes que masa le pide a los del fmi para parar las avalanchas que se le vienen en este año electoral pero como no resisten ningún tipo de cotización del dólar le dan más dólares a los especuladores para que sigan tirando verdes y alimentando el mercado que los cagatintas del régimen aún llaman ilegal son unos paracos caraduras y no pueden evitar seguir siéndolo así de hipócrita se ve la pauta informativa tan acorde con los gobernantes que tenemos el dólar llegó casi a los 500 pesos y el queso de bola que tenemos en la rosada salió a abrir la boca para decir que esto lo hace la derecha si dijo eso sin ponerse colorado justo este señor que llegó a la rosada con un golpe de mercado se acuerdan en los tiempos de la patria está en peligro dejen de mentirnos y decir que esto lo soluciona cristina no dio cinco golpes para ciegos no puso este gobierno que de un golpe más y asuma la presidencia de la nación y se acabe con la cháchara y la soberbia estupidez de sus funcionarios cada vez más gordos en un país cuya población muere de hambre y lo único que tienen para darle de comer a la gente es un imbécil diciendo ah pero mac ahora les apareció un tal chodos que es el representante del gobierno en el fmi que dice que economistas opositores presionan al fmi para que no le dé ese organismo más dólares ni créditos a la argentina una cosa inverosímil que solo un representante de estos mentecatos del frente de todos puede llegar a creer que creemos y estos nos hablan de derecha son unos charlatanes de feria desesperados porque el país se les va al demonio pero no ellos lo siguen negando ellos son los neuróticos del dólar los nostálgicos de la convertibilidad menemista son la completa y absoluta derecha de los 90 tan inútil e impresentable como aquella que lo vio nacer esto es lo que está pasando en este momento pero en esta semana pasaron muchas otras cosas que van encontrando una explicación por sí mismos vamos a las noticias de la semana no pensábamos hacer más entregas de este manual y ya casi ni le dábamos entidad ni espacio a las alcahueterías seriales de gabriela cherruti ni al bullying que le hace al periodista juan pablo peralta porque naturalizamos que es su estrategia para sobrevivir en un ambiente que les es adverso como la realidad ya como nota serían no tendría lugar y sabemos que esta señora debía tener su página de oro en este manual al que le da vida en su accionar cotidiano esta vez emitió un vídeo en el que luego de meses de negar la inflación o decir que es una percepción psicológica fomentada por los medios para perjudicarlos reconoce que la inflación existe al fin se dio cuenta pero le echa la culpa de la misma a cualquiera menos al gobierno ahora la conspiración es de la mala fortuna de la que ellos son meros espectadores aunque esto último es muy cierto la vocera presidencial representa la etapa final la última línea de la defensa los indispensables cuando ya no se pueden tapar los desastres es la inmolación por la causa el único camino posible con las advertencias para el píloro caso les brindamos a continuación esta obra maestra de alcahuetería de la alta gama de la magistral gabriela cherruti vamos a las imágenes inflación indigna porque te jode la vida cotidiana porque todos los días te cambian los precios entonces es muy difícil hablar tranquilamente sobre un tema que te indigna y que te enoja pero la verdad es que nuestra obligación es tratar de explicarte que además de que comprendemos cómo te sentís y además de que comprendemos cómo estás y que a muchos nos pasa obviamente lo mismo que te pasa a vos hay alguna explicación algún intento de comprender lo que está pasando eso nos va a ayudar además a que entiendas que esto va a cambiar y que va a estar mejor la verdad es que argentina venía con una inflación muy alta terminó macri con una inflación de 53 puntos una inflación altísima y nos agarró la pandemia en la pandemia en la argentina y en todo el mundo se tuvo que emitir muchísimo para poder sostener todo las vacunas las políticas sociales todo lo que se hacía ahora en la argentina tuvo que emitir el doble porque porque la argentina no podía tomar crédito no podía endeudarse porque ya estábamos con la deuda del fondo monetario internacional de los 40 mil millones que había tomado macri termina la pandemia empieza la guerra esto que significa 5 mil millones de dólares para pagar la energía que estaba altísima y carísima porque ucrania y la guerra con rusia y todo lo demás empezamos a salir de eso y ustedes vieron que los índices habían bajado en noviembre en diciembre sentíamos que empezaba la zona del alivio porque todas las medidas que se están tomando y que impulsan el crecimiento y que impulsan la generación de empleo nos permitía sentir que estábamos un poco mejor y qué pasó la sequía que la sequía cuando hablamos de crisis climática de cambio climático hablamos en general en la argentina fue la mayor sequía desde el 1920 para además sumar una cosa yo le decía la mañana al presidente mira yo compro y bolsón de verduras en el mercado central lo compro una vez por semana bolsón de verduras de fruta y docena de huevos 7.800 pesos bastante bien cuando el fin de semana tuve que salir a comprar tres cosas en la verdulería de la esquina porque tenía que cocinar para ese fin de semana otras cosas que la que habían venido en el bolsón gasté también 8 mil pesos entonces la dispersión de precios también es algo que hace que no sólo algunos precios suban sino que también de repente vos pagas el doble en un lugar y en el otro entonces hay que ir más al supermercado hay que buscar los precios gustos hay que controlar más pero todas estas son las cosas que a vos no te solucionan la vida pero que nosotros te podemos explicar y te podemos contar para que entiendas que lo que está pasando es este panorama estamos trabajando un montón y nos dicen que empieza a cambiar la tendencia y que el mes que viene de nuevo haber una desaceleración como la que tuvimos en noviembre y en diciembre y que ponemos todo nuestro esfuerzo todos los días para que la situación mejor en los últimos meses les veníamos diciendo que el presidente de la nación no gobernaría porque se iba a dedicar a estar en campaña para que alguien del frente de todos lo suceda al parecer los frutos cosechados no fueron los que esperaba nada mejor en este gobierno aún habiendo perdido todas las formas y todas las dignidades y quizás por ese motivo el presidente eligió no pelear una reelección que de ninguna manera veía posible cumplirá sin embargo con algo que dijo meses atrás que se dedicará a colaborar en que gane un candidato o candidata del frente de todos aunque permítanos poner en duda esto último olvídense el presidente no tiene soluciones si no piensa gobernar a las 9 53 que ahora eligió para hacerlo a través de un vídeo en su cuenta de twitter el presidente se bajó de la carrera por la reelección le brindamos a continuación el vídeo de más de siete minutos en el que el presidente renuncia a ir por la reelección y se dedica a hacer una vergonzosa propaganda de un gobierno que todos sabemos que es un tremendo fracaso estamos en las viéperas de cumplir 20 años de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la nación tuve el enorme privilegio de llegar con él a la casa rosada y ser también testigo de su gesta hoy hace casi cuatro años que iniciamos el camino que nos llevó al triunfo en las elecciones del 2019 dando final a un ciclo de desazón para el pueblo argentino cuando me tocó asumir la conducción del país estábamos una vez más en una situación límite todos y todas sabemos que no han sido estos años tiempos fáciles recibimos en 2019 un país endeudado en recesión en default con alta pobreza e inflación y debimos enfrentar una pandemia mundial una guerra y en este momento las consecuencias de una brutal sequía en medio de tantos avatares volvimos a crecer construimos viviendas como nunca se había hecho hicimos obra pública en todo el país algunas estratégicas como el gasoducto de Néstor Kirchner ampliamos derechos para las mujeres y viciencias fortalecimos la ciencia y la educación y también revitalizamos el aparato productivo defendimos nuestras posiciones en los foros internacionales somos protagonistas del destino latinoamericano y tendimos puentes en un mundo en crisis está claro que no logramos todo lo que nos propusimos nos duelen las familias en condición de pobreza nos duelen los bajos ingresos nos duelen los proyectos y sueños que no pudieron concretarse pero a pesar de tantas dificultades tengo una certeza no tomé una sola medida en contra de nuestro pueblo hoy un nuevo problema nos aqueja la sequía más importante en más de un siglo nos pone en alerta roja nos obliga a rediseñar todos nuestros objetivos nos convoca a dedicarnos exclusivamente a este nuevo desafío han dejado de ingresar a la Argentina casi 20 mil millones de dólares en tan difícil contexto todavía vemos como los especuladores de siempre generan inquietud en los mercados jugando con el dólar ilegal lejos estoy de quejarme a los que abrazamos la política como vocación y buscamos asumir responsabilidades para mejorar la sociedad en la que vivimos no nos cabe el lamento nos cabe la responsabilidad histórica de hacer con honestidad lo que nos toca esa responsabilidad y compromiso me lleva hoy como presidente de la nación estar convencido sin espacio para ninguna duda que tengo que concentrar mi esfuerzo mi compromiso mi corazón en resolver los problemas de los argentinos y las argentinas como enfrentamos la deuda como lo hicimos durante la pandemia como sobrellevamos los efectos de la guerra como nos repusimos cada vez que tuvimos dificultades unidos con claridad en equipo poniendo todo nuestro esfuerzo y encontrando soluciones novedosas donde otros no ofrecen salidas vamos a superar esta situación y vamos a seguir trabajando por el crecimiento y la distribución desde que comencé a militar políticamente en los años 70 nunca antepuse una ambición personal a la necesidad del conjunto como militante peronista siempre supe que primero estaba la patria después el movimiento y por último los hombres es por eso que voy a cumplir con esta escala de prioridades el contexto económico obliga a dedicar todos mis esfuerzos a atender los difíciles momentos que atraviesa la argentina como dije recién después de la patria viene el movimiento permítanme también hablarle a mis compañeros y compañeras creo fervientemente en la democracia como sistema para lograr nuestros objetivos en una comunidad organizada también debemos usar sus herramientas para la vida partidaria por eso creo que las paso son el vehículo para que la sociedad seleccione los mejores hombres y mujeres de nuestro frente que mejor nos represente en las próximas elecciones generales como presidente del partido justicialista voy a garantizar que todos y todas los que se sientan capacitados para encarar este desafío puedan hacerlo necesitamos generar un nuevo ciclo virtuoso en el que otros se empoderen para volver a conquistar los corazones de quienes siguen mirándonos como el espacio que garantiza que no volverá a la derecha a traernos su pesadilla y su oscuridad sepan todos que voy a involucrarme directamente para que esto sea posible en estos años elegí soportar algunas críticas enfrentar maniobras de prestigio en contra del gobierno nacional y nunca respondí por mi responsabilidad como presidente evité toda escalada en los conflictos siempre actué de ese modo para garantizar la unidad de nuestro espacio político llegamos hoy pese a todas las dificultades unidos antes de iniciar una nueva contienda electoral esa unidad se fortalecerá con la competencia con la militancia con la búsqueda de nuevos protagonistas el peronismo del siglo 21 no puede ignorar las demandas de participación de nuestros militantes siempre en nuestra fortaleza estuvo nuestra capacidad para interpretar e interpelar a la sociedad en estos tiempos tal vez más que en otros necesitamos revitalizarnos más allá de las críticas internas y del mayor o menor acompañamiento recibido no tengo en el frente de todos un solo adversario al contrario reconozco en ellos y ellas un destino común mis adversarios son aquellos a los que debemos enfrentar en las elecciones generales dije que volvíamos para ser mejores para ser mejores debemos democratizar nuestro espacio démosle la lapicera a cada militante el peronismo tiene la fuerza la militancia y los cuadros para lograr la victoria esa victoria depende de nosotros en este año cumplimos 40 años ininterrumpidos de democracia este logro nos llena de orgullo y también hace aún más evidente nuestras deudas con una parte importante de nuestro pueblo hago un llamamiento para que todos transitemos este tiempo electoral tan procliva de los excesos con el mayor de los respetos por nuestros contendientes podemos efectuar desde los espacios públicos todos y todas un aporte genuino para mejorar el debate político que nos merecemos nadie debe dejarse engañar no todo es lo mismo en la política aquellos que pregonan libertad son los que más hacen para establecer un sistema socialmente injusto el próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto en que incumplamos 40 años de democracia ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas por el voto popular trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando por una patria justa con equidad y felicidad para todos y todas como buen peronista el presidente decidió de nuevo usar la pauta oficial para un anuncio personal y proselitista aún este paupérrimo vídeo con el que con mucha pena y poca gloria acaba la carrera de alberto fernández es un despropósito un privilegio y el uso de pauta estatal como si fuera la alcancía propia y nada más y nada menos que por parte del señor presidente de la república luego de cinco golpes palaciegos y de una apuesta en escena del kirchnerismo como opositor no levantada cabeza y decidió no pelear más ahora son las horas del cinismo la de destacar el histórico gesto de alberto fernández seguramente ya sus huérfanites tolosapaz aníbal el chivo rossi gabriela cherruti santiaguito cafiero deben estar pidiendo pista para todo servicio en otras oficinas que no sean las de la rosada el espectáculo siniestro del caballero de todos no da para mucho más más tarde volveremos sobre este auténtico corso a contramano de la historia que es el caballero de todos buscando solucionar sus divismos y tratando de maquillar sin ningún tipo de éxito su política de servicio a las oligarquías y al imperialismo se matan por ser varsayos con subordinación y valor bien milico bien peronista el hecho de que alberto fernández bajará su candidatura a la reelección estremeció la pauta informativa y en esta nota nos vamos a ocupar de ver las reacciones que hubo en el frente de todos sobre el particular en los últimos golpes palacios cristina puso funcionarios en el gobierno que pasaron a conformar lo que hoy se llama el albertismo este club de huérfanos iba a tener algo que decir sobre el asunto de la renuncia a la reelección de alberto y así lo hizo la primera reacción que pudimos encontrar en redes sociales fue la de agustín rossi uno de los que son considerados huérfanos o al menos eso parece el actual jefe de gabinete nacional se desvivió en elogios en un solo tuit todos basados en esa frase de perón que define al revés al peronismo y esto no es ningún tipo de igualidad es la realidad evidente más tarde se verá que pronto pueden enterrar los huérfanos a alguien y a partir de allí ir en busca de nuevos amores lo que fue bastante escueto y sin jugo fue lo de santiago osca fiero simplemente destacó el hecho de la renuncia a la reelección por parte del presidente y su patriotismo y habla hasta de una lógica de época familia de creadores de esculturas en humo son los café al que lo fueron a buscar corriendo a ponerle micrófono fue al ministro de seguridad de la nación aníbal fernández que una entrevista para netv destacó que el presidente va a abocarse a seguir siendo presidente por tiempo completo y enfrentar la crisis que reconoce a atraviesa el país insisten que seguramente habrá paso entre otros candidatos y que eso ayudará a democratizar el peronismo sabemos que en don aníbal siempre está dispuesta a trabajar para quienes estén en el poder por lo cual deberá esmerarse en direccionar hacia otros males su proa la ministra de desarrollo social de la nación victoria torosa paz que creemos es la huérfana más complicada de les albertistas destaca la frase hipócrita de perón y desde ese lugar también la decisión de no presentarse a la reelección tomada por el presidente será el 10 de diciembre el paso al ostracismo de victoria torosa paz o encontrará trabajo de nuevo en virtud de lealtad peronista no necesitamos esperar con tanta ansiedad las declaraciones de la alcahuetería para policial cristinista y tampoco tardó en reaccionar aunque torpemente como cuando hacen las cosas sin órdenes imperiales precisas solamente tomamos tres de esas reacciones para graficar que el cristianismo reaccionó con hipócrita indiferencia como quien asegura que logró un inconfesable objetivo político como era acabar con la carrera de alberto y seguir a su jefa como los sumisos serviles y peronistas que son la primera reacción de peso de la alcahuetería imperial fue la de fernanda vallejos la diputada que luego de perder estrepitosamente las elecciones en dos mil veintiuno salió a filtrar un audio donde le decía al presidente entre otros epítetos el de ocupa esa misma salió a marcar la línea al resto de su tropa con un tuit con el que no dice absolutamente nada como toda peronista de pero gruyo menciona la patria que les anda demandando cosas tal es el mesianismo de esta gente la renuncia de alberto no debe levantar mucha polvareda y así se harían las cosas y así fue llegando el turno del mandadero mayor de cristina el ministro del interior eduardo guado de pedro que consideró que el anuncio del presidente alberto fernández es un paso necesario para comenzar a ordenar el peronismo y también para darle vitalidad y el orden del cesáreo para volver a sonar así lo hizo en un vídeo que publicó página 12 en el que se vio aguado de pedro acompañado del gobernador de formosa cindro infrán dime con quién andas la presidenta de abuelas de plaza de mayo estela de carloto subió un poco la apuesta de la hipocresía destacando que el presidente ha pasado a la historia como un hombre valiente sano y limpio otros elogios agregó a sus declaraciones hace 5 n cuando su deseo como el de todos los referentes kirchneristas era que el presidente se bajara de la reelección un oscar a la cara de piedra merece la referente de derechos humanos por esta acción tan teatral hasta aquí llegamos con las primeras reacciones a la renuncia presidencial seguramente en los próximos días el nivel de hostilidad entre los socios del cabalet de todos irán creciendo y pronto se sabrán quiénes son los precandidates que competirán en agosto porque al parecer hasta ahora habrá paso en el frente de todos en su primer día de actividades luego de renunciar a un segundo mandato presidencial con una corrida cambiaria sin par que llegó al dólar a 456 pesos pensar que esta gente infame se reía de que garcía moritán les hablaba de un dólar a 400 el primer mandatario resolvió salir de la rosada tomarse un helicóptero como le gustan los helicópteros y relajarse en el programa radial de un amiguito ensobrado como es mexustis berea ya les habíamos avisado que el presidente no piensa gobernar un comino ni él ni cristina raro que no ejerza ya mismo la presidencia ni la reta y nadie quiere hacer algo en el gobierno que mate sus aspiraciones para 2024 2023 es un año donde se pelea por los puestos las cajas nada de andar gobernando ni hacer que se hace se lo vio bien como aliviado asegurando bajezas incomprobables e inverosímiles como de costumbre la penúltima se la brindamos a continuación aguante pílor aguante vamos a las imágenes eso me impresionó mucho porque en las redes y los mensajes de la gente después del vídeo fueron realmente impactantes impactantes hubo uno que me impresionó mucho me emociona pero una señora me dejó un mensaje y decía mi mamá primero murió por el comida después murió mi papá por el comida pero los dos murieron en una cama en una cama digna de un hospital público bien atendido gracias alberto tremendo tremendo y me parecía en un momento en donde todos toman noción de lo que nos es que espero hayan resistido la nausea ante este señor que se sigue burlando de nosotros y que ya no sabemos qué cosa es lo que tenemos en la rosada pero seguro no se parece siquiera a un presidente de la república el sábado a través de nuestros amigos de córdoba y de la noticia del diario la jornada web nos llegó una muy buena nueva y es que la justicia cordobesa accedió a un recurso presentado por una vecina del valle de punilla y ordenó a los destructores suspender las detonaciones en las obras de la autovía de punilla en efecto el juzgado de cosquín ordenó detener las detonaciones de la obra en resguardo del interés de niños que padecen diversos problemas de salud que los exponen a una mayor vulnerabilidad podemos concebir esta resolución judicial como una victoria para la pacha entre medio de tanta derrota con la destrucción desmonte y detonación del valle de punilla cuyos resultados se ven en esta lúdura esforz actual de lo que fue hasta hace poco un paraíso natural a continuación el heraldo furioso da la lectura a la noticia de la jornada web sobre el particular adelante heraldo noticia de la jornada web la justicia ordenó suspender las detonaciones por la construcción de la autovía de punilla en respuesta a un recurso presentado por una vecina con el acompañamiento del frente de izquierda y de trabajadores unidad la novedad fue confirmada este sábado por la legisladora del mst luciana echevarría desde nuestro espacio acompañamos y preparamos la presentación de un amparo y medida cautelar junto a solange vecina del valle de punilla y madre de cuatro niños que están sufriendo los efectos de las detonaciones de montaña que se hacen a pocos kilómetros de su vivienda luego de acudir a todas las reparticiones estatales para que la escuchen logramos que el juzgado de cosquín dicte una resolución que ordena al gobierno provincial suspender provisoriamente las detonaciones de montaña en resguardo del interés de estos niños que padecen diversos problemas de salud que los exponen a una mayor vulnerabilidad afirmó la referente de la izquierda cordobesa consideró asimismo que la justicia nos da la razón y demuestra que caminos de las sierras miente ellos están afectando la vida y la salud de las comunidades y sólo violando todas las leyes pueden avanzar con esta construcción que trae saqueo y contaminación a todo el valle por eso vamos a seguir acompañando cada acción para frenar este desastre y recuperar nuestros bienes comunes hay que poner el ojo en lo que está pasando en córdoba y en otras luchas en la provincia mediterránea en córdoba hay muchos luchadores por la pacha peleándola día a día pero la velocidad del capital es tal que parece no conocer los límites en el día de hoy se produjeron novedades en la causa vialidad presentando cristina kirchner y la fiscalía sentos pedidos de apelación a la condena de seis años de prisión para la vicepresidenta de la nación los defensores de cristina pidieron hoy a la cámara federal de casación penal que deje sin efecto la sentencia y que se disponga su absolución tras argumentar que el fallo en su contra contiene arbitrariedad fáctica y normativa y constituye un supuesto de enorme gravedad institucional en síntesis ruegan que la absorban con argumentos que nadie serio podría tomar en cuenta aunque teniendo en cuenta que es ante el poder judicial puede pasar cualquier cosa en tanto el fiscal diego luciani pidió que se le agrave la pena impuesta a la vicepresidenta y que se la condene también por el delito de asociación ilícita una figura que había sido descartada por el tribunal oral federal 2 argumentan para ello que las gravísimas circunstancias fácticas comprobadas por el tribunal se ajustan sin mayores esfuerzos a las exigencias del tipo penal de asociación ilícita suponemos que es otro agotamiento de instancias y que la cosa pasará sin penas ni gloria y sin cambios a la próxima instancia y hasta aquí llegamos con esta vigésimo tercera emisión de locomoción tv noticias la cual esperamos haya sido de vuestro agrado nos estamos viendo en una semana más con toda la más pertinente pauta informativa de la hora entonces será hasta la próxima amigas y amigos i